¿Qué es el rol de vicepresidente de la Nación? Creo que el rol de vicepresidente de la Nación hay que recrearlo en la Argentina. No hemos tenido buenas experiencias en los últimos años y me parece que es una institución muy importante de la Nación. Es quien acompaña al presidente, es el co-equiper del presidente, es quien lo reemplaza en cualquier situación. Y me parece que los ciudadanos argentinos tienen que saber que hay ahí alguien que los cuida, hay alguien que piensa en ellos, hay alguien que también está en la tarea de transformación de la sociedad con la idea de transformarla en beneficio a los ciudadanos. Entonces, se me ocurre que no solo estaré para conducir el Senado si los ciudadanos nos dan el voto de confianza para ganar el Gobierno Nacional, sino también conducir el Senado además para convocar a todos a construir políticas de Estado, hacer las cosas que la Argentina tiene que hacer en este sentido, sino también para generar algún programa, alguna iniciativa que pueda desde cada pueblo y cada ciudad del país generar una mística, una épica de unión de los argentinos, de pacificación de los argentinos, de todo el país en pos de un porvenir, de un futuro, de sueños compartidos distinto, de otra manera, con una vocación de cambio y desarrollo de verdad. Creo que como el Congreso va a tener un nivel de fragmentación importante y no va a haber una mayoría que pueda imponerse sobre los demás, va a ser una buena oportunidad para establecer una política de diálogo y de escucha que los argentinos realmente necesitamos entrenar y que además va a ser muy importante porque nos va a permitir generar ese acuerdo de futuro común, de proyecto común que necesitamos, más allá de las diferencias, de las distintas posiciones que tenemos, pero que a su vez nos enriquecen, más allá del conflicto no nos generan daño, al contrario, nos dan mucha riqueza porque esas posiciones distintas pueden ser tomadas como crecimiento, como algo que nos enseña, no como un problema. Así que creo que la vocación que tenemos que tener es la vocación de escucha y de diálogo y a partir de allí generar políticas de largo plazo que nos van a permitir tener un norte, un objetivo donde todos nos sentimos convocados a construir juntos. Y si eso sucede, los argentinos vamos a estar mucho más motivados y estimulados a trabajar juntos y construir colectivamente.